Este martes, en Boca de Todos. Baby Zorozco y Cassandra Sánchez Lamadrid cuentan los detalles de su Baby Shower y no ven las horas para abrazar a su bomboncito junior. Además, Bagdiel Lugas, Nacho Di Marco y Leonardo Torres Vilar, el elenco de medias hermanas, en vivo. Isabela Cebedo, la chabelita, fue coronada como la mejor y nos demuestra por qué ganó Reinas del Show. Regresa el challenge que alborotó el TikTok con la pompis pa' arriba, pero esta vez participan elencos de todos los continentes que nos hacen una demostración. Y les traemos los detalles del primer encuentro entre EEG Perú y Guerreros Puerto Rico. En Boca de Todos, este martes a la una en América.